¡Gracias! 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 Bueno, hace unos días tuve la oportunidad de gozar por una hora, hora y media de lo que gozan muchos de ustedes durante todos los días de esta tarde. Quiero agradecerle a los hondureños que me permitieron conversar, escuchar, aprender un poco de la situación. Y ese día asumimos unos compromisos. Y hoy quiero trasladárselo aquí a quienes están al frente de las diferentes instituciones de gobierno. Y pedirle a las alcaldías que nos unamos en este esfuerzo. Número uno, tenemos un enorme desafío con el tema de la basura del gobierno. Hemos hablado con el presidente Jimmy Morales, hemos hablado con la gente del Banco Centroamericano, con otras instituciones. Y hemos venido avanzando, pero necesitamos un proceso que consolide una solución de hoy, mañana y pasado, de mediano y largo plazo. Porque el impacto es severo, es severo. Y en ese sentido, uno entiende que nuestros pueblos han estado acostumbrados a crecer de cierta forma y ahora estamos enfrentando esas consecuencias. Así es de que Lilian nos representa a nivel de la voluntad presidencial para varios de los temas que vamos a hablar aquí. Pero también quisiera agregar que creemos que hay un gran potencial en el tema del turismo, si lo llegamos a la pesca deportiva. No porque sea un tema de mucho volumen en términos del entrar en salud de turistas al país o a nuestras aguas. Sino porque si integramos toda una serie de sitios a lo largo, hablemos ahorita del cariño, podemos presentarnos como una oferta de mucho potencia. Yo hablaba el otro día que en Dallas conversaba con unos empresarios y me decían que en el pasado ellos habían venido a un sector aquí por las costas de la mesquita hondureña. Y que querían regresar, ahora que la situación de seguridad venía mejorando. Y empezaron a explicar y miré ahí una gran oportunidad de la promoción de Honduras y en este caso la promoción de nuestros países. Y también hablábamos con algunos de los amigos hondureños de cómo esta pesca deportiva más en pequeña escala pudiera también integrar algunos pescadores de sitios donde tenemos un potencial turístico y queremos que el país en el mundo lo conozca. Les ponía el ejemplo de Puebla y Salado. Y tenemos algo espectacular, pero poca gente lo conoce y no pueden entrar las lanchas, esas gigantesas en las que anduvimos a la comida. Y solo en las películas la haría de esto. Y estaremos en Honduras y gente. Pero muy impactante, muy agradable. Entonces me ha dado hoy la propuesta de decir ellos, vamos pues a Puebla y Salado, nada más que ahí se van a necesitar una lanchita más pequeña. Y cómo integramos a la gente y cómo hacemos esa promoción. O sea, el asunto es un producto de varios componentes. Pero luego también ellos me explicaban cómo la falta de regulación y de la autoridad enforzando esa legislación. La ya existente no digamos la otra que les necesitamos tener que avanzar. Es más que necesaria. Entonces desde aquí, ese día estaba el director de Dijepesca. Pero hablábamos de telenoval, Dijepesca, marina mercante, todas las instituciones debemos de coordinar de manera efectiva para evitar una serie de prácticas que nos están generando serie. Y también eso pasa por darle una alternativa a la gente. Cómo podemos apoyarnos porque hay gente que vive de eso y aunque vaya muy bien el potencial de pesca de determinadas zonas, se centra en lo que ya ellos están acostumbrados a hacer. Pero podemos incorporarnos al tema turístico, podemos incorporarnos a otra actividad económica y ahí podemos estar nosotros juntos como gobierno. De tal manera pues que al decir esto quiero transmitirle a las autoridades que pongan parte del Ejecutivo la instrucción de trabajar de manera coordinada dándole prioridad a este tema. Y ahí vamos a sacar días, decirles con el respeto de caso, porque ustedes son otros, otro gobierno que no estamos en el mismo estado, cómo podemos coordinar entre nosotros. Porque esto al final tiene el potencial de la ley, de su localidad. Hablemos de un modo, el potencial que tiene. Hablábamos de una marina donde la podemos ubicar y nosotros estamos dispuestos a invertir también. Porque sabemos que eso tiene un efecto muy positivo en términos de la imagen del país y también de generar más oportunidades. Entonces, así informalmente deseo armar una especie de foro, un grupo de conversación de estos temas para ir tomando decisiones. Y ustedes que están en la parte deportiva, en la peca deportiva y disfrutan de esa actividad, como espero seguir disfrutando de eso, me invitan a los próximos torneos o salidas. ¿Qué nos pueden decir? En términos de lo que necesitan de nosotros.